Buenas gente, bienvenidos a otro video al canal Mirad gente A ver en los comentarios ponerme A ver si os acordáis, quien era este El nombre de mi perrito Del guasón Como se llamaba mi guasón Mirad que grande está Ya pesa, ya pesa A ver si os acordáis como se llamaba el perrito Ponerlo en los comentarios Suscribiros, suscribiros guasones No me chupes cabrón Y suscríbete A tu tío Pues una cosa que quería comentarte También es como que a mi Es que no me gustan tanto Las chicas de España ¿De España? Sí, porque No, a mi me gustan las chicas de todos los sitios Que no sea español No tengo nada en contra de las españolas Pero me gustan más chicas diferentes Porque yo ya soy español y ya he experimentado con españolas Amigo, ¿cómo se te ocurre decir esto en un programa de televisión española? Que como no te vayas con estas chicas Te van a hacer la cruz las españolas Luego van a decir Tú vas a querer intentar algo con una española Y te dicen No, sucio Lo que no te gustaba es la española Pues ándate Ándate por ahí ¿Cuántas novias has tenido? Pues si te soy sincero Novias y culitos Culitos es con lo que sales Pero no son novios He tenido Como cinco culitos Pero nunca he tenido novia ¿Nunca has tenido novia? Porque no he querido Me parece increíble Y a partir del fin de ahí Ya no vas a tener más novias Porque vives en España Dices que no te gustan las españolas Con alguna española Veremos a ver si te funciona Amigo Yo creo que te vas a quedar ahí en el cero En tu récord ¿Qué te gusta del amor? ¿Cómo eres en pareja? Yo es que el amor no estoy buscando Porque es que estoy súper ocupadísima Es algo que yo descarto Pero es que yo estoy 100% en mi negocio La semana que estoy con las niñas Con las niñas Cuidarme yo Entonces es algo que no lo descarto No estás buscando el amor Pero vienes aquí a Fear Day Pues deja de que si no buscas el amor No vengas al programa de Fear Day Que es para encontrar el amor No para tener una cita agradable Con un chico No es para encontrar el amor Y deja que otra persona Venga a lo mejor a esa plaza Esa noche Ha podido venir otra chica Que lo podía aprovechar No, ¿tú qué? No, yo estoy muy ocupada Con mi trabajo Con no sé qué Pues ¿pa' qué vienes, sucia? Me he quedado un poco bloqueado Porque no entiendo el porqué Ya que esto es un programa de amor Entonces venimos a buscarlo Independientemente de que salga o no salga Y mi pregunta es Si no buscas pareja ¿Qué haces aquí? Pregunto, ¿eh? Yo no lo busco Pero tampoco me cierro Hago las cosas muy claras Y las prioridades súper claras Bueno, está bien No me vienes así Pues tú hubieras que quedar en tu casa Es que hay prioridades Pues ¿pa' qué viene? ¿Pa' qué viene? Aquel pobre chaval Que está intentando conocer a una chica Este cerrado al amor Pues yo no sé Pues pobrecito, mi amigo Mire, yo bailo Hasta los que no se bailan Tío, pues me ha gustado aprender Tío, me ha gustado aprender ¿Pero qué te gustaría aprender? ¿Qué tipo de baile específico? Porque hay personas que le encanta ver A la gente bailando salsa ¿Tú te puedo enseñar? Un día que salgamos de rumba De rumbita Es una gran persona Y es muy interesante Pero bueno Me gustaría que hubiese sido Más parecido a una cita Y no tanto pues De hablar Porque eso Para eso están los debates Hombre, si vas a conocer a una persona Tendrás que hablar Y preguntar Y saber Por si compartís aficiones y todo No, tú ahora mismo vas Te quedas mirando la hecha Ella te mira aquí Tú comes Ella come Y dice Ya me he enamorado Pues no, eso no va así Eso no funciona así Es normal que no tengas novia Y encima ahora Con lo de las españolas Veremos a ver Cómo sales de aquí ¿Eh? Veremos a ver Mira a la cámara Sonríe Bien Ya salimos morrosísimos Hostia Va, va Va, va Va, va Siguiente Ay Dios Eh, eh Oye Oye Que esto es una cita ¿Eh? Ahora qué pasa Esto es una cita Pero la mano Hace la de Uy Me he equivocado Me he confundido No me seas sucio Que te conozco Que esa la conozco yo Esa técnica La he inventado yo Así que En mi programa no lo sé Me ha tocado el pecho Pero no una teta Sino el pecho Ay Ahora otra Otra loca Otra loca Sí, la chica dice No, me ha tocado el pecho No una teta El pecho Amiga No hay la diferencia Además ahora voy yo por la calle Voy a una Le pongo la mano aquí Y digo No Si yo no te he tocado las tetas Te he tocado el pecho Pero el guantazo Me lo llevo Jennifer ¿Tú tendrías una segunda cita Con Neil? Yo no tendría una segunda cita Con Neil Como pareja Pero como amigo Para enseñarte a bailar Pero eso no es una cita Por eso Pero con una cita de amigos Yo tengo muchas citas Con mis amigos Cita de bailar Yo pensaba que no se le llamaba Cita eso Vale Pero con Neil Yo no tendría una segunda cita Como pareja Vale ¿Tú Neil ¿Tendrías una segunda cita Con Jennifer? Yo pues No tendría una segunda cita Este chico Está empanado Cita como amigo Hay claro Dice No eso yo pensaba Que no se le llamaba cita Entonces ¿Cómo se llama? ¡Sustio! ¿Tendrías una relación abierta? ¿De compartir? Sí Bueno pues sí ¿Por qué no? Sí Yo Yo creo que no No soy celosa Pero es verdad que Al final se basa en la confianza Claro ya Pero a mí me gusta Que lo mío sea mío No en plan posesión No Pero chico Compartir ahí en plan Te vas Depende Compartir o vivir Hombre Hombre que Hombre que tú diga Que no Que lo tuyo es tuyo Que no es de nadie más Esas son palabras De posesiva No digas No en plan posesión No Sí Eso es posesión Así que No digas Creo que me parece bien Yo tampoco Tendría una relación abierta Yo con lo mío Para mí Y lo otro Para los demás Yo no voy a andar Tocándolo de la gente Pero con lo mío Tampoco lo toco Y decirme posesivo Lo que queráis Vale Lo acepto Pues seré un posesivo Pero lo mío es mío Sucio ¿Cuáles son tus talentos sexuales? Meter mucha energía Mucho deseo Puedo producir Esa situación Y Y lamer la tapa del yogur Yo es una cosa Que en una primera cita No lo habría dicho nunca Me parece como Entrar ya muy Ahí al cuello Nueva técnica desbloqueada Lamer la tapa del yogur ¿Dónde me llevarías En la próxima cita? A otro restaurante ¿Te digo dónde te llevaría yo? Sí Esa risa Intentaría abrir tu mente Hay restaurantes Que luego tienen dentro Un salón Que son intercambios de pareja Pero solo para que mides Su segunda cita Ella la llevaría a él A Ángel A un restaurante Pero Ángel dice Yo te abría la mente Yo te llevo A un sitio De intercambio De pareja Y dice Pero para hacer nada No es para mí ¿Qué quieres saber? ¿Qué tipo de relación Y qué tipo de hombre Estás buscando? Que le guste la playa Le gusta salir Le gusta entrar Sí Un poco de todo Tampoco pido un Adonis ¿Por qué no? Una cosa normal Una cosa sencilla Sí Un tío normal ¿No quieres tiempos guapos A tu lado? Bueno, si también No lo voy a desgraciar A mí me gustan los tíos Tú sabes Que tú sepas Que te vas a jugar Mírate para rota Mírate para el norte No una divina de la muerte Adriano no pide mucho Le da igual Como sea Que él no pide mucho Mientras que lo pongan Mirando para el norte Con eso le vale Ya lo demás no importa Él no pide mucho ¿Tú le crees? Carlos, ¿tú le crees? ¿Sabes qué pasa? Me voy a la puerta A recibirle Y le veo ya aquí Ligando con Matías No, no para No para Es que está muy guapo Es un hombre Que no pierde el tiempo Es que está muy guapo Está muy bueno, coño Escóndete en la barra Tengo dos platitos Que me salen de nada Ahora te veo Hasta luego Pobre Matías Pobre Matías Él se tiene que sentir Acogado ahí Todo el mundo Que está muy bueno Que no sé qué A la mínima Que se da la vuelta Ya le están mirando el culo Respetadme a Matías No me seáis sucio Está bueno el tuyo ¿Quieres provecho? No Crudo no ¿Por qué? Porque crudo a mí no me gusta nada Bueno ¿Saltas cosas? A mí las personas claras Naturales Me encanta Porque es la sal de la vida Le he hablado A mí la carne Esta no la voy a probar Cruda Y dice Ah, cruda Otra cosa sí Y hasta se la cayó La babilla Mira, os lo pongo Ha recordado A ver qué cosa cruda Estaría recordando Yo no me lo quiero imaginar Pero mira A ver un poquillo Creo que a lo mejor Le ha agradado Yo más que él a mí Para algo más serio A ver qué tono aquí Uy, uy ¿Qué ha pasado? Uy, uy Yo ni de coña ¿Que me coma el culo? No Un buen majeo Un piquito así Y quedamos bien ¿No? Vale, vale Yo se lo doy Pero Que eso no quiere decir Que vaya a haber tema Amigos, pues yo Un beso a una chica Por dárselo por dar No se lo daría Yo no sé Porque a lo mejor La otra persona Está ilusionada Ella piensa que va algo más Y no me gustaría hacerle eso Pero tú no Dices Yo si un beso Se lo doy A otra casa Que haya tema Pues muy mal Muy mal sucio Yo me he dicho Que le ha gustado Y que Le ha gustado Esto conmigo Que le ha gustado Mi manera de ser Mi manera de comportarme Y eso le ha gustado A ver A ver Te voy a quitar El dragón Que tiene Ya está ¿Qué le da? ¿Qué le da? Yo no sé Que estoy viendo Yo no sé Que estoy viendo Aquí Parece que le va a dar algo A este hombre Parece que le va a dar un infarto Y solo le va a dar un besito En el cuero Yo creo que tendría La ambulancia Enfrente de la mesa Porque digo No, ya sé Ya sé ¿Tendrías una segunda cita con Adriano José Manuel? Pues mira Así en plan de pareja Al día de hoy No Pero de otro ¿Por qué? Yo buscaba otro tipo de físico Soy muy superficial Me gusta otro tipo de elementos No te sientas mal No te sientas mal de verdad Porque yo me lo he pasado súper bien Y yo los besos que doy Los doy sinceros Los doy de verdad Y ahora mismo Está jodido Que sí Lo ves Esto me hace sentirme mal Sinceramente Yo lo entiendo Que se os venda así Te coge ahí en la cita Venga besos Venga regaladle los oídos Venga esto Venga lo otro Le dice No Porque soy muy superficial Por el físico Amigo Cuidado Que ha venido un modelo Con el pelo azul pintado Uy Que locura ¿Estás enfadado? Sí Pero fíjalo a contestar Está súper enfadado Pero fíjalo a contestar ¿Hemos terminado? Pero ¿Hemos terminado? Gracias Uy Perdón Gracias Si hubiera pasado súper bien Con vosotros Soy de puta madre ¿Y ahora qué hago yo? Maricarme Y el pobrecito y todo De lo discuto Que se ha ido hasta matando Se ha ido hasta matando Uy Que hasta me caigo Yo sinceramente Gente También me ofendería Vete a la verga Perro Después de Ahí regalarme los oídos Vete a la verga Punto Y bueno gente Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y si es así Suscribiros Activar la campanita Para que os notifique De más vídeos Y nada gente Adiós